La política internacional tiene que concebirse, porque es lo que es, como una política de Estado que exige grandes consensos nacionales. Eso es lo que hemos hecho todos los gobiernos. Yo me reunía con todos los ministros de Exteriores de todos los gobiernos, socialistas, de Unión de Centro Democrático, populares, una vez cada dos meses y pasábamos revista. Y siempre tuve el apoyo de la izquierda. Voy a poner un ejemplo, estábamos hablando de China. Una de las cosas que hicieron los gobiernos socialistas era una ley de jurisdicción universal, en virtud de la cual un juez español podía enjuiciar a cualquier ciudadano del mundo por un crimen cometido en cualquier país del mundo, aunque no supiese ni dónde estaba España. Eso nos creó muchos problemas, se corrigió para que hubiese un punto de conexión, es decir, alguna conexión con España. Y nos encontramos con que un monje tibetano viene y se nacionaliza español. Y entonces pide que se enjuicie a un expresidente de la República Popular China, a dos exsecretarios generales y a no sé cuántos generales del ejército por las matanzas del Tíbet. Viene el embajador, me viene a ver, tiene la bondad de informarme de la deuda pública española que China tenía y de lo que podría ocurrir si lo ponían en el mercado. Entonces yo le explicaba muy pacientemente, porque a usted no se lo crea, yo soy muy paciente, lo que era el Estado de Derecho o la separación de por él. Y el tipo me miraba y decía, este es idiota, contadme a mí esto. Le llamé al presidente y dije, presidente, tenemos un problema. Entonces me dice, hay que modificar eso por proyecto de ley. Digo, no nos da tiempo, es que tenemos que ir a pedir informe consultivo al Consejo de Estado y estos nos venden mañana la deuda. Entonces dije, bueno, ¿y qué se te ocurre? Digo, proposición de ley que lo hace un grupo, como he hecho antes, y no hay informes consultivos, va toda velocidad. Y entonces me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso con 186 escaños, siendo una ley orgánica y tal? Digo, oye, déjame intentarlo. Y le llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y le expliqué lo que te estoy explicando a ti. Y me dijo, Alfredo, lo que quieres es saltarte los controles. Digo, exactamente. Digo, hazlo. Y se hizo y salvamos la situación. Pues la política de Esterio es una política de Estado. Y los valores y principios que defendemos, que son los de las democracias liberales versus las democracias iliberales, son siempre los mismos porque pertenecemos a ese bloque. Y los intereses de España no han variado en casi 400 años. Es decir, nosotros tenemos unas áreas en que se nos reconoce una prioridad en los foros donde hablamos. Hables en la Unión Europea o hables con los Estados Unidos o hables en las cumbres iberoamericanas. Que es el norte de África, Marruecos y Argelia son nuestras prioridades y es, por supuesto, Iberoamérica. Y con un gobierno dividido como el que tenemos en todas y cada una de esas cuestiones, es imposible hacer política de Estado. Además, no la quieren hacer. No quieren hacer una política exterior común. Eso es lo que hay que retomar. Y luego hay otro principio que es básico. Tú no puedes ser fuerte fuera si no eres fuerte dentro. Decía Cambó en un locucito, en el libro, en el debate que tuvo con Rovira y Virgili, Cambó era partidario de mantener a Cataluña dentro de España, diciendo, una secesión catalana solo será posible cuando España esté en un momento de extrema debilidad o envuelta en un conflicto exterior. Cuando eres débil, eres débil dentro y eres débil fuera. Cataluña, vuelvo porque es un tema que a mí me obsesiona la unidad de España, siempre hemos tenido problemas cuando hemos sido débiles. 1640, que es cuando Cataluña se declara independiente 11 años, bajo protectorado francés, Pau Clarisse. ¿Qué ocurre? Ocurre que nuestras tropas por primera vez empiezan a perder en tierra. 1643 es Rocroa. Se interrumpe el comercio con las indias por los conflictos de la marina y se subleva a Portugal. Se subleva a Cataluña. La guerra de sucesión, una guerra dinástica, que ahora presentan como un conflicto internacional. No es verdad, era un conflicto entre dos pretendientes. Internacional si era, no inter. No, internacional. Había partes que aplicaban al Austria y otras al Borbón. 1931, cuando se proclama la república, el 14 de abril, Masia proclama la república catalana, un momento extraordinario. Se arregla en tres ministros, se arregla aquello. 34, revolución de Asturias, Cataluña se subleva, proclama la república catalana y eso acaba con Batet. Cuanto más débiles seamos nosotros, más dificultades tendemos dentro y menos respetados seremos fuera. Eso para mí es absolutamente indudable. Y cuando eres ministro de Exteriores que está representando a tu país, tienes que tener la convicción de que está representando a un gran país. Si no tienes esa convicción, la gente te toma la medida.